Música Música Seguidillas corridas van por la calle ¿Cómo avanzan corridas volar de la calle? Seguidillas corridas van por la calle ¿Cómo avanzan corridas volar de la calle? Música Enamórate niña de lo barato La calzada Enamórate niña de lo barato 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 Arrequena, arrequena Que hay buenos motos La calzada Arrequena, arrequena Que hay buenos motos Que aunque son a la calle Son cariñosos Arrequena, arrequena Que hay buenos motos Que aunque son a la calle Son cariñosos Música Con esta ceridilla Se acaba el baile La, 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 la Música 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 La chica La chica que esparrocheta Música La chica que esparrocheta Música En el mes de julio Música La de la gavieta jeta Música Música Y le salsa el verterón Música Música La chica que esparrocheta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Volem dedicar en esta ballada tan preciosa porque desde aquí dalt os prometo que posaves pel de puntas, fantástico, ver este ambiente y ver lo bueno que balláis y esa gente que pasa también, ¿eh? ¡Volem dedicar los boleros mallorquins a aquellas personas que ahora comencen, que se estrenan, porque siempre hay un primer día de ballar, un primer bolero a rollo y también volem dedicar mucho especialmente el bolero a esas personas que se dediquen a enseñar de ballar con santísima paciencia.